Música Hoy, 10 de febrero, nuestra iglesia celebra a Santa Escolástica, Virgen. La única fuente histórica sobre la vida de Santa Escolástica, hermana de San Benito, son los capítulos 33 y 34 del segundo libro de los Diálogos de San Gregorio Magno. Las noticias legendarias que se añadieron enriquecen poco la imagen sencilla e intensa de la Santa, pero a San Gregorio Magno no le interesaba presentarnos una noticia biográfica completa de Santa Escolástica, sino completar el perfil interior del padre del monacato occidental. Parece que al año del nacimiento de los santos coinciden. El 480. Por tanto, Benito y Escolástica probablemente fueron gemelos, y si no lo fueron anagráficamente, si lo fueron espiritualmente, pues sus vidas fueron paralelas hasta la muerte, en el año 547, a 40 días de distancia. Escolástica nació en Nurcia y desde muy joven se consagró a Dios. Después siguió a su hermano San Benito a Subiaco y a Montecasino. En Piumarola, a los pies del monte estableció su monasterio, como si humildemente hubiera querido detenerse en las faldas de la montaña, en cuya cumbre el hermano había fijado su habitación. Pero a pesar de estar tan cerca en el lugar y en el afecto, Benito bajaba a visitar a la hermana solo una vez al año. Es comprensible que Santa Escolástica quisiera detenerse un poco más con su hermano, pero San Benito era muy riguroso en el cumplimiento de la regla que él mismo había impuesto. En el último coloquio que tuvo lugar tal vez en el primer jueves de cuaresma del año 547, Dios demostró que le agradaba más el gesto de afectuosa caridad que el cumplimiento riguroso de la regla. En efecto, Escolástica le pidió al hermano que permaneciese con ella, como referiese San Gregorio, para que toda la noche hasta el siguiente día pudieran hablar de la alegría de la vida celestial. Ante el severo reproche de Benito, Escolástica juntó las manos y permaneció en oración. Pudo más ante Dios porque amó más, comenta San Gregorio Magno. Y efectivamente, pocos instantes después, pareció que se abrían cataratas del cielo. El aguacero y los truenos obligaron a San Benito a desistir de regresar al monasterio. Pero le echó la culpa a la hermana que cándidamente le replicó. Pues bien, yo te lo pedí y no me quisiste escuchar. Pedí al Señor y Él sí me escuchó. Vete si puedes y regresa al monasterio. En el lugar del prodigio se construyó la llamada Iglesia del Coloquio. Y en recuerdo de ese episodio se invoca a Santa Escolástica contra los rayos para obtener la lluvia. A los tres días de ese maravilloso coloquio, San Benito, durante la oración, vio que el alma de Escolástica volaba al cielo en forma de paloma. Y a los 40 días, Él la siguió para vivir eternamente la alegría celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!